Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pare, acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales, si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pare, acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales, muévete a mi ritmo, sienta el magnetismo, tu cadera la mía hace un sismo, ahora da lo mismo, el amor y el turismo, diciéndole que no es el que viene con romanticismo, si te dan ganas de bailar pues dale, en este disco todos somos iguales, te ves bonita con tu swing salvaje, sigue bailando que paso te traje, si te dan ganas de bailar pues dale, en este disco todos somos iguales, te ves bonita con tu swing salvaje, sigue bailando que paso te traje, si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pare, acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales, si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pare, acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales, y yo hoy estoy aquí imaginando sexy baila y me deja con las ganas y yo hoy estoy aquí imaginándolo sexy baila y me deja con las ganas que bien te queda a ti esa pelita, ella señora no es señorita, sexy baila y me deja con las ganas, como te luces cuando lo memeas, cuanto quisiera hacerte el amor, enséñame lo que sabes, si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pare, acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales, si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pare, acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales, un, dos, tres, vamos a pegarnos como animales, J Balvin, man, The Business